Imagina descubrir una criatura gigantesca que habitó los mares hace millones de años, un ser tan inmenso que desafía todo lo que creíamos saber. Hoy te llevo a un viaje épico hacia uno de los descubrimientos más impactantes de la historia, el Perucetus Colossus. Cetáceo del grupo de los Bacilosauridae, que habitó las costas del Perú durante el Leoceno Medio, hace unos 39 millones de años. Prepárate para explorar lo desconocido. Todo comenzó como un día normal en el laboratorio. Como paleontólogo, Rodolfo Salas Gismondi, investigador de la Universidad Peruana Cayetano Heredia, estaba sumergido en sus quehaceres cotidianos que transcurren entre fósiles, documentos científicos y teorías sobre la vida antigua. Él estaba inmerso en sus estudios de cetáceos prehistóricos, cuando algo inusual llegó a sus manos. Una llamada cambió todo. Era Mario Urbina, paleontólogo de campo de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que informaba desde una zona remota y árida del desierto costero de Ica, que es conocida por su difícil acceso en la costa del Perú, que había encontrado algo que parecía fuera de lo común, restos fósiles de un animal marino descomunal. El descubrimiento de los restos los hizo Mario Urbina, durante un viaje exploratorio por el desierto de Ocucaje, en Ica, en el sur de Perú. Al pasar por un promontorio de roca, algo extraño le llamó la curiosidad. Urbina pidió al conductor que lo acercara al lugar, pero este se negó. Le pidió entonces que lo dejara bajar del vehículo e ir solo. El chofer volvió a negarse, así que Urbina salió por la ventana y caminó al promontorio. Una vez ahí, encontró una piedra rosada, que en realidad era una vértebra del ya famoso Perusetus colosus, un cetáceo que vivió hace unos 39 millones de años en el actual mar peruano, y que con unas 200 toneladas de masa corporal, según estimaciones, pudo ser el animal más pesado de todos los tiempos, superando incluso a la ballena azul. El paleontólogo Rodolfo Salas consultó con sus colegas y buscó en textos antiguos cualquier indicio de una criatura de tales proporciones. Decidió dejar su rutina y se embarcó hacia el lugar del descubrimiento, el desierto de Ica, en Perú. Al llegar, el terreno árido y la dificultad de excavar en una zona tan hostil representaron los primeros desafíos. Se enfrentaban a un clima sofocante, instrumentos precarios, falta de maquinaria y la presión de que este hallazgo no fuera lo que se esperaba. Una de las mayores dificultades fue identificar correctamente el hallazgo. Pero no se rindieron. Reorganizaron el equipo, analizaron las capas de sedimentos y empezaron a desenterrar lo que parecía ser el esqueleto más grande que jamás habíamos visto. Urbina hizo posible este reciente hallazgo en compañía de su buen amigo Walter Aguirre, con quien trabajó arduamente para desenterrar los huesos de esta nueva especie. Con el equipo del Departamento de Paleontología de Vertebrados del Museo de Historia Natural de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos de Lima, en Perú, han desenterrado 13 vértebras, 4 costillas y un hueso de la pelvis de este bacilosaurio, que se calcula medía entre 17 y 20 metros de largo. Cada día traía consigo nuevas piezas del rompecabezas. Los huesos del Paracetus Colossus eran extremadamente densos y pesados, lo que hacía su transporte y manipulación muy difícil. Solo el esqueleto parcial que encontraron pesaba más de 5 toneladas. Trasladar estos fósiles requería maquinaria especializada y un equipo robusto. El momento de mayor tensión llegó cuando, tras semanas de trabajo, empezaron a dudar si realmente estaban ante un hallazgo significativo. Algunos miembros del equipo pensaban que solo se había encontrado parte de varios animales, dado que solo se descubrieron partes parciales del esqueleto, vértebras, costillas y huesos de las extremidades. El equipo tuvo que analizar minuciosamente los restos para determinar si pertenecían a un solo individuo y a qué especie pertenecía. Este proceso implicó comparar los fósiles con registros de otros cetáceos gigantes. Pero entonces descubrieron un hueso que no dejaba lugar a dudas, una vértebra enorme, única en su tipo. Ese fue el punto de inflexión. Tras analizar el fósil y compararlo con los registros, confirmaron que habían encontrado algo extraordinario, una criatura marina colosal que redefiniría nuestra comprensión de la vida en el cenozoico y oceno medio. Otro reto fue estimar las dimensiones reales del perucetio y colosus y cómo se movía o vivía. La densidad ósea sugiere que este animal era extremadamente lento, probablemente adaptado a vivir en aguas poco profundas. Este hallazgo es inusual, ya que los cetáceos modernos son generalmente ágiles nadadores. El equipo tuvo que reconsiderar sus modelos sobre cómo estas criaturas habitaban el océano. El descubrimiento no sólo impactó a la comunidad científica, sino que también despertó la imaginación del público. Las implicaciones fueron enormes. Este animal podría haber sido el más grande que jamás haya existido en los mares. Representó un reto logístico y científico, abriendo nuevas preguntas sobre la evolución y la biología de los cetáceos gigantes en la historia de la Tierra. Se estima que el perucetio colosus medía unos 17 a 20 metros de largo, lo cual no es excepcional. Pero sólo su masa ósea pesaba entre 5,3 y 7,6 toneladas. Cuando a ésta se le agregan los órganos músculos y grasa, se calcula que pesaba entre 85 y 320 toneladas. Luego de 10 años, el extraordinario fósil fue publicado por científicos peruanos y extranjeros en Nature, la revista científica más prestigiosa del mundo, con el nombre de Perucetus colosus, por ser el animal más pesado de todos los tiempos. El material descubierto, MUSM 3248, consiste de 13 vértebras, 4 costillas y parte de la pelvis. Se desconoce el resto del esqueleto. Este descubrimiento marcó un antes y un después en la paleontología. El trabajo cobró relevancia mayor y una responsabilidad más profunda. El aporte de Mario Urbina a la paleontología peruana es impresionante. Sus investigaciones y los restos fósiles que ha encontrado, y que tienen millones de años de antigüedad, son un atractivo para colegiales, universitarios, paleontólogos y la comunidad en general. El descubrimiento del Perucetus colosus no es solo un triunfo de la ciencia, es una prueba de que la naturaleza siempre tiene misterios esperando ser descubiertos. A veces, lo que encontramos en los huesos antiguos nos enseña más sobre el presente y nuestro lugar en el mundo. La historia de este coloso es un recordatorio de que aún tenemos mucho por aprender, y que las respuestas están ahí, solo tenemos que estar dispuestos a buscarlas. Estimados alquimistas, ¿Ustedes qué opinan de este descubrimiento paleontológico? ¿Conocían ustedes al Perucetus colosus, el animal más grande que jamás haya existido en los mares? Me gustaría que nos lo contaran abajo, en los comentarios. Y si desean conocer más historias interesantes, suscríbanse a este canal. Muchas gracias por ver el video. Regálenos un like. Nos vemos en el siguiente informe.